Adrenalina como la coca Lo prendo y lo dejo una estela Suena en el mundo desde una favela, mis fellas Vamos, deja una secuela No hay un escape, cari, cari, Venezuela Con el humo en el gas, con modo macaco Y esta cocinada, con los rimas Orio, los reyes del pasto, ejecutamos Y nos dejamos rastro, modo guerrilla Pa' que vean rastro, mientras yo me la pasilo Con los gros, en el estudio con Buzzi y Todro, del pantano salieron estos Ogros, del barrio te explico Elegante, y las rimas salen como No me vengan con cuentos chinos La torre gemela la vi caer Resta mi baja B Ambición y poder Yeah, yeah, yeah